Por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera Despedirme no quisiera, porque no encuentro manera Por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera Despedirme no quisiera, porque no encuentro manera Si yo pudiera tener alas para volar, como tengo un corazón que sabe muy bien amar Si yo pudiera tener alas para volar, como tengo un corazón que sabe muy bien amar Cuantas veces yo quisiera que estuviera junto a mi, pero no encuentro manera De acercarme un poco a ti, cuantas veces yo quisiera que estuviera junto a mi, pero no encuentro manera De acercarme un poco a ti Mañana cuando partamos, un recuerdo te dejaré Mis lágrimas en tus manitas, y de ti que me llevaré Por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera Despedirme no quisiera, porque no encuentro manera Si yo pudiera tener alas para volar, como tengo un corazón que sabe muy bien amar Si yo pudiera tener alas para volar, como tengo un corazón que sabe muy bien amar Cuantas veces yo quisiera que estuviera junto a mi, pero no encuentro manera de acercarme un poco a ti Cuantas veces yo quisiera que estuviera junto a mi, pero no encuentro manera de acercarme un poco a ti Mañana cuando partamos, un recuerdo te dejaré Mis lágrimas en tus manitas, y de ti que me llevaré Por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera Despedirme no quisiera, porque no encuentro manera Espera